Es un chavo de fiestas Ese sí Sí, la verdad es que sí Bueno, ahora sí traigo Si ven acá, traigo caballo Tengo de todo Armas, espadas, anillos De todo De todo ¿Por qué? Muy sencillo, porque es que Era un Era un asqueroso, no tenía yo nada Estaba yo en ceros Y hice lo siguiente Como no tenía yo nada No he hecho nada de la misión principal Como no tenía yo nada Dije, voy a probar suerte Y me fui a explorar el mundo Por ejemplo, aquí me encontré Algunas cositas, campamentos Donde, algunos campamentos son madereros Como este Campamento maderero Le hice una misión secundaria A un cazador que me encargó Que encontrara tres pájaros Los encontré aquí Me dio doscientos No, ciento cincuenta pesos O sea, es muchísimo Muchísimo dinero Después Ya cuando tenía mis doscientos Sí, tenía como doscientos pesos Me compré una espada Así súper cutre Y me vine a seguir explorando Esta zona de acá Acá Me encontré unos bandidos Aquí, donde está el humito Ahí había unos bandidos Entonces Los Guardé Hagan de cuenta Que guardé por aquí Porque es que me mataban Es decir Eran cuatro contra uno Hasta que por fin Los pude matar Me quedé con todas sus cosas Me quedé con una espada Por ahí hay un baúl Que no puedo abrir Porque no sé No sé Porque está muy difícil Abrir los baúles Perdón Me vine para acá ¿Dónde estaba? Ah, aquí mira Hasta acá exploré Aquí en esta cueva Había un tesorito La armadura que traigo La armadura que traigo ahorita De hecho es ese tesorito Aquí No me quise meter aquí Porque parece como un campamento De renegados O algo así Entonces no No me quise arriesgar En este pueblo Hice muchas cosas Encontré panaderos Esto y el otro Fue muy difícil Porque es que Tenía el tesoro acá Fíjense La distancia El tesoro lo tenía yo aquí Y como venía sobrecargado No podía viajar rápido Entonces tuve que salir Del bosque Aquí Cuando salí del bosque Me fui por este caminito Así De noche Y toda la cosa O sea Estuvo difícil Llegando al pueblo Bendí todo lo que me Sobraba Y ya solo así Pude regresar acá O sea Ve todo lo que he explorado Igual acá había un tesoro Acá Ajá Ahí donde aparece la tumba Aquí también había un tesoro Y este Y ya tengo una super mega espada Lo que quiero ver Es saber que En pocas palabras Robaste todo Si soy un ratero ladrón Armas Mira aguijón La que yo me compré Es Esta Compañero Si me compré esta Que me costó Como ciento ochenta Y tantos pesos Y Después Les robé a los ladrones Esta Que se llama Asesino Entonces Esta por ejemplo Tiene Daño de estocada Treinta Treinta y ocho Mira la que traigo ahorita Pero Me encontré Esta que está acá Aguijón Daño de estocada Setenta y nueve Daño de tajo Cuarenta y siete O sea El daño de estocada Es Brutal Si bien Con el tajo No hago mucho daño El daño de De estocada Es Increíble Agilidad mínimo Diez No tengo la agilidad Necesaria A ver Vamos a ver Diálogo Tengo un atributo Aquí de diálogo Puedo prender estas Mira Baja cuna Puedo tener una de estas dos Pero tengo que elegir un camino O esta Mira Cuando un comerciante Pierde la paciencia contigo Durante el regateo Tendrás una oportunidad Más de realizar una oferta Pero este Mira El diálogo Aumenta más tres Cuando se habla Con plebeyos No se puede tener La ventaja Alta cuna A la vez Alta cuna Se aumenta El nivel de diálogo En más tres Al tratar con nobles Y burgueses Yo digo que Con nobles y burgueses ¿No? Porque los plebeyos Los plebeyos ¿Qué? Muy grosos Asquerosos Voy a dar esta Yo digo que después Me va A costar Combate Está muy bien Esto Está muy bien Desarrollado Esto de acá Entonces ahorita Traigo esta Que es la mejorcita La espada esta Traigo mi escudo Este Y estoy sobrecargado Tengo que ir con el Con los comerciantes A vender Tengo hasta caballo Igual se lo robé A los A los ladrones Y ahorita Vamos a ir a ligar Por ejemplo Mira Este desgraciado No me va a dejar pasar ¿Ya? ¿Estorbo? Y vienes Justo hacia mi caballo Infeliz Desgraciado Te odio Como no tenías nada Instalaste Hacks Para tener todo Ándale Ahora estoy todo Hacks No De hecho El combate Es otra cosa Es déjame decirte Que Tú puedes decir Ah bueno Es un mugroso cualquiera Pero ese mugroso cualquiera Te puede hacer una herida Que te desangras Y olvídate O sea No es tan sencillo Fácil fácil No es esto Fácil fácil No está esto Igual me voy a ir A dormir un rato Allá A donde están Los Los vagabundos Al fin que tengo Ese rollo De que me puedo acostar Donde sea Y no pasa nada Es que es de noche Pues El rollo del juego Este Es que trata De decirte Que Realista Modo realista Activado Y pues En cierto modo Si Hay algunas cosas Que si son absurdas Mira ese caballo No se si me lo podría robar Mira 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 Está todo Buguetis El caballo Eso Ya cargó la textura Los desarrolladores Europeos Están Fatal Están Fatal Los desarrolladores Europeos Puedo dormir Aquí Aquí Están Todos Estos Sobra Alguna cama Algún Catercillo A ver Voy a ver Si sobra Algún Catercillo Me quito La antorcha No Pusiste El mapa Wex Chin 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 Esto la tengo Equipada Me la quito Porque aquí Ya hay Fueguecito Este men Se duerme Aquí Está todo Lleno De raza En serio No va a haber Un catre Para que yo Me pueda Yo recostar Ay Perdón Ay Casi La piso A la señora Perdóneme Señora Allá Abajo Podría Acostar Es que Tengo Miedo Que me Acuesto Y que Mi caballo Se pierde No te Quiero Perder Caballo Te amo Tanto A ver Pues me Va a arriesgar Que estuviera Esto en Tercera Persona Ya sería La gloria Ya sería La gloria A ver Un catrecillo Aquí Mira Me puedo Dormir Aquí Es que De noche No hay Nada que Hacer Si Explorar Por ahí A ver Que de Las 8 Ese 40% Que me deja Dormir En cualquier Lugar Chulado Chulado Que Bole Que Paso Me Despertaron Oye No ¿Por qué Me Despertaron Se Paso A Lo mejor La señora Esta era Su cama Y se Quería Dormir Perdóneme Señora 96 De Energía Comodidad Si Pues me Permite No manches 40% De comodidad Y es solo Paja Para que veas Lo que es Es que uno Sea cutre Y está Acostumbrado A la mala Vida La mala Vida Se acostumbra A uno Y puedes Dormir Donde Sea No creo Que sea Muy Código Cómodo ¿No? Dirás Hola No te voy a ser Enojado Pero es que no había Nadie En esa Camita Yo dije Pues me Me Dicho Ya 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 Me Fui Ya Me Fui Ya Ya Tranquilo Si ya Ven Dormir Yo En la Cama De La Gente Oye No te Vas a Robar Mi Caballo Oye No Lo Atravieses Vámonos Para allá Señora No La Voy a Atropellar Mira Ese Durmiendo En el Piso O sea La Gente Antes Tenía Un Rollito Un Super Rollito You Can Be Serious Dice El B Te has Lavado Todo lo Que es Posible Lavarte En el PC Ahora Llego Como Todo Un Caballero Ahora Si Llego Como Todo Un Caballero A Ver Me Estacion Aquí Y Vendamos Todo Lo Que Ah No Se Puede Sabes Que Vamos A Ver A Teresa Vamos a Hacerlo De Teresa Que Esos Son Misiones Secundarias O sea No Implican Nada En la En la Historia A ver Teresa Dice Aquí Ir a ver A Teresa La Mosa Del Molino Antes De Mediodía Antes De Mediodía Eh Vamos A viajar Aceptar Pasarán Unas Horitas Ya Estará Despierta Tiene Demasiada Carga Ah Que No No Puedo Me Cargar Ah Cállese 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 No te Moriste O Si Que Sensible La Gente Dios Mío Ay No Dormos En Mi Cama Ay No Me Pegues Con Tu Caballo Nada Les Parece Pero Estaría Fresco El piso Imagínate Si hace Si hace Calor Si te quedas En la pajita Y ahí O hace Frío Te tapas Así Con la Paja Y ya Ya está No Que sensible La gente Claro Vamos a Galopar Que Diferencia No De La última Vez Que era Un Waltrapas Que Por cierto Cuando Cuando Cargué De que Se me Bajó El juego Este Cuando Se me Trabó Perdón Se buggeó El juego Volví a Cargar Bueno Volví a Abrir El juego Y me Pusieron En el Duelo Con el Fulano Ese Y le Gané El duelo De arco El otro Duelo No se Lo gané Pero el De arco Si se Lo gané Y Este Y Según Él Me Decía Que me Iba Dar Su Arco No Me Perdió Nada Supongo Que Supongo Que No Quería Perder Su Arco No se Ah Ya 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 Supongo Supongo Que No Teresita Teresa ¿Dónde Estás Chiquita Estás En el Cagadero A ver No No Estás En el Cagadero Entonces ¿Dónde Está Teresa Teresilla Tu Hombre Ha Venido A verte Te Traigo Un Anillo No De compromiso No No te hagas Ilusiones Teresa Teresa Carajo Mira el horno Teresa No me digas Que sigues Durmiendo Teresa Ah No puedo Saltar Si estoy Gordo Así que Teresa ¿Sigues Durmiendo Huevona? Oye Tío Tú Sí Tú Tío ¿Dónde Dejaste A Teresa? ¿Qué le hiciste A Teresa Hijo Del mal Pobre Teresa No se Pueden Casar Pues somos Dos almas En desgracia Digo Mira aquí hay una pala ¿Eh? ¿Me la puedo robar? Sí me la puedo robar ¿Eh? La pala Pero ya tengo Lo compré Todo ¿Eh? No te creas Lo único que robé Fueron Cosas como Este El caballo Se lo robé A un ladrón Ya sabes Lo que dicen Oye ¿Dónde está Teresa Güey? Teresa Carajo ¿Dónde está Teresa? Teresilla Te traigo Una sorpresilla Oye tío ¿Dónde está Teresa? ¿Qué le hiciste Güey? ¿Dónde está Acá Teresa? Por ahí Puedes ir Güey Es millonario Este güey Por lo que he visto Me refiero Mira toda La construcción Que tiene Hasta los bugs Mira Hasta los bugs Se ven de millonario Hasta el gorro Mira ¿Tu gorro? Ah ya está Tu gorro Bien Teresa ¿Y si me espero? ¿Y si me espero Una Una horita? Dos horas Ladrón que roba Ladrón tiene Mil años de perdón Así es Yo digo Yo digo A ver si aparece Teresa O sea si era 66 No tengo hambre Pero tampoco estoy Así Súper bien O sea Ahí a Holgazanear Dos horas Este juego Súper divertido La verdad Lástima de optimización Como dije Lo echa a perder Bastante Ahí está Ya llegamos Ahí está Teresa Teresita Teresita Sobre el pastel Teresa 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 ¿Qué vas a hacer Teresa? Teresa Teresa ¿Qué vas a hacer? Teresa Te he traído algo. ¡Oh, Dios mío! ¿Es para mí? Esto debe haber costado una fortuna, pero me gusta mucho. Gracias. De verdad no tienes que traerme más ganas como eso, o me despoilarás. ¿Damos un paseíto? ¿Qué ahora? ¿Podemos tomar un paseíto? No te das, ¿verdad? Bueno, déjame pensar. ¿Y dónde querías ir? A la taberna, colina del ahorcado. Un paseo por el río. Suena bien. ¿Por qué no? Eso suena hermoso. ¿Vamos? Vamos. Vamos. Hola, tío. Ahorita venimos. Ahorita venimos, tío. ¡Cállese, cállese viejo libidinoso! Vamos con Teresilla. Hola, Teresa. Claro. Claro. Me gustaría ver los mercados en Praga un día. ¿Tienes que has ido a Praga? No, no, no. Me he estado en Kuttenberg, pero en Praga debe ser mucho más grande. He, 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 he escuchado que es bastante sabroso, pero... Sí, hay tantas personas en un lugar. Tienes malos. Es malo. Me encantaría escuchar a ese joven lector, Jan Hus. Me dice que él le preece en la lengua de la lengua. Todos se hablan sobre él. Peque, es solo muy bonita. Es por eso la mujeres han dotele. Tú eres una buena. Un preecer no necesita buena looka para que las personas le escucha a él. ¿Y qué por qué por ese buen señor en St. James? Sé bien por qué todas las mujeres empezaron a ir a confesión, y tú también. Así que no me da nada. ¡No! Bueno, bien. Yo admito que yo le veo muy bonita, pero eso no me da una mala cristiana. Nunca intenté sugerir algo así. Te diré... No nos doblamos. El último es el slug. Espérate que estoy gordo. Ah, Teresa no entiende que un hombre a veces trae muchas cosas. ¿Qué pusiste? Y está cabezón. Está cabezón. Mírala, mírala. Ni me espera, qué desgraciada. Y con esta quiero ligar yo. Qué bárbaro muchacha, eh. Mira qué bonito lugar. Teresa, no puedo correr. No puedes correr mientras estés sobrecargado. Pero, maldita sea, la sobrecarga me arruina todo. A lo mejor ahorita llego y ya está Teresa con otro, ¿no? Este sí sabe correr. Me quedo con él. Dar un poseo con Teresa. Espérame, Teresa. Ahí voy. Espérame. Nuevo objetivo. Sentarte junto a Teresa. Me ganaste, Teresa. Nada más porque estoy gordo. Eso fue divertido. Correle, gordo, correle. ¿Y qué es con ti? He oído que te ayudaste a Sir Radzig. Sir Radzig me ha ido a correr en algunas cosas. Tengo que decir, él siempre me trató bien. Y yo hago un salario. Así que has tenido tu turno de suerte. ¿Qué es lo que es servir a la novedad? Yo con mi cofía y con mi yelmo y todo. Una vida de lujos es como cualquier otra cosa. A ver. Oh, no sé. Supongo que es un trabajo como cualquier otro. Claro. Estoy seguro que no es diferente de ser un carbón. No me digas que dice ahí éxito, eh. Ya nos damos. Ya gané mis puntitos con Teresa. Ahora, entonces. Espero que no se os... ¿Qué dice? Se os arquearan las rodillas. La verdad es que no. Estoy demasiado ocupado con mis deberes. El único que tiene la cabeza hecha un lío soy yo. El único que tiene la cabeza es todo messedo es mío. ¿Cómo siempre haces que se ve tan bien? Just look at the lady killer. ¿Dónde te aprende a hablar así? Hmm. No recuerdo qué church service es exactamente. You scoundrel. Pero tú también sabes cómo hacer una chica especial. You may continue. Pero ahora tengo que ir. ¿Can I ir con vosotros? Just a little way. I don't want anyone to gossip. No quieres que chismen. Wow, dice que es romántico. Más tú con tu armadura. Te digo que soy un galán con armadura. Galán con armadura. Gracias, Teresa. No puedo hablar con Teresa. Gracias por venir conmigo. Por favor, ven y vení de nuevo. Claro, Teresa. Digo, Teresa tiene una señora nariz. Pero no me importa. Mi caballo fiel. Mira, aquí sigue. Ese es mi caballo fiel. Es mi caballo fiel. Ya abrieron los establecimientos. Así que vamos a vender. A ti, tío Pelón. Jódete. Jódete, tío Pelón. Jódete, tío Pelón. Un día te voy a venir a robar a Teresa y no nos vas a volver a ver nunca más. Jódete, jódete. Muy bien. Vamos a regresar al castle. Vamos a ir al castle. Y en el castle vamos a vender. Oye, ¿no era por allá? Ah, no sé. Voy a ver la vuelta. Ah, ya soy todo un caballero. Mira nada más. Espada en mano, armadura, chula. Ya tengo una milady. Ya tengo una milady. Ya tengo todo. Tengo dinero. ¿Ya viste cuánto dinero tengo, Crotox? 700 pesotes. ¿Cuánto has tenido tú 700 pesotes en tu bolsa? Llama al caballo, tiro al blanco. Oye, sí, estaría bien, ¿no? Corre como el viento, tiro al blanco. 700 pesotes en la bolsa, bro. ¿Cuánto has tenido tú tanto dinero? Yo no, la verdad. 700 pesos es mucho. Quítense, por favor. Déjenme pasar porque luego empiezan... ¡Ay, me pegaste! Igual y si veo este capítulo... Vamos a hacer historia principal, ¿vale? Y ya si veo este... Lo subo a YouTube, ¿vale? Como el siguiente capítulo. Porque si bien hicimos lo de Teresa y eso... Vengo a hacer negocio, mi querido friend. Mi respeto a ti. Acerca de Rattach, acerca de la reparación. Ah, claro, a ver, ¿puedo reparar unas cosas? Seleccionar. Este artesano no puede reparar un objeto tan dañado. Uf, ¿qué clase de artesano eres, güey? Pagas 22. ¿En serio? ¿Rilly, nigga? 23. Pues órale, pues. Nada más porque ando billetudo. En la cartera lo llevo. Dice 700. Ah, hijo. Hablemos de negocios. Vender. Te puedo vender la daga esta. Esta daga te la puedo vender. No sé si... La que traigo equipada es esta. Daño 38. Ajá. Esta también te la podría vender. Precio 39. La daga cuesta 2 mugrosos pesos. Pero ve el peso. Peso 1, ¿eh? ¿Sabes qué? No. Voy a ver a los demás comerciantes. Eh, no vienes mi caballo, ¿eh? No es perro. Come and get them. A ver, ¿te puedo vender a ti cosas? ¿Tú, Virgen María? ¿Y con vos, Virgen María? Este... Vamos a hablar de negocios. Te puedo vender nada. Si no compra, no me ayude, dice la señora. Burn in hell. A ver, hablemos de negocios. Si luego me criticas mi ropa. Che, vieja. No, no. Ese es el... De la ropa. A ver, señor Don Ropero. Yo solo he llevado 5 mil en la tarjeta de visa, dice. A ver, hablemos de negocios. ¿Qué te puedo vender a ti? Ok, tengo 2 de estas. Este tiene más, de hecho, el que no traigo. ¿Este te lo puedo vender? ¿Cuánto me das por el 17? ¿Sabes qué te lo voy a vender? ¿Sabes qué te lo voy a vender? Sí me veo mi carita de ángel, pero no me interesa tanto eso. A ver, botas de montar decoradas. A ver, te voy a vender este. Las botas de montar decoradas esas no. Todo lo que traigo puesto no. Mira, tengo unos zapatos que se dicen sandalias elegantes. 96 pesotes por estas madres. Esas yo creo que me las voy a poner cuando ande con... Con Teresa. Y me voy a poner las botas estas y voy a vender estas de aquí. Mira nomás. No traigo nada más. ¿Puedo vender el anillo de Bianca? El anillo de Bianca cuesta 11 pesos. Este lo voy a ver. Mirarlas esta. Te vendo esas dos cosas. Déjame lo que quieras. Ya tengo un peso normal. Así que ya puedo correr. También tengo que ir a buscar a un tipo que me va a enseñar a leer. A ver, tú. ¿A ti qué te puedo vender? ¿Sabes que tengo muchas cosas? Y con tu espíritu. Este... Déjame ver a ti qué te puedo vender. Te puedo vender el arco. Mira. Lugareño. Pero es que ve lo que baja este arco. El arco que me encontré. Lo de aquí de armas no quiero vender nada de momento. Acá podría vender este por ciento sesenta y tantos. Mira esto. ¿Soy rico? ¿Soy millonario? ¿Qué tu mami no te enseñó a leer? A cierto... A cierto que está muerta. Oye, no seas grosero. Pobrecito. Pobrecito men de este... A ver. ¿Puedo vender esta o esta? Esta está más cara. ¿Por qué? Guay de return. ¿Este tiene más vista y notoriedad? Precio. Lo único que veo que ca... Ah, el carisma. Se tiene quince de carisma. Entonces voy a vender este. Añadir a la cesta. Mirar cesta. Recibirás ciento sesenta y un pesitos. ¿Manga? Why not? Boticario. El Boticas. Hola señora. Es que las ropas y todo eso es carísimo. Es decir, tengo setecientos pesos. Pero hay objetos que valen mil, dos mil, tres mil. Hola. ¿Tú puedes reparar? Acerca de la reparación. Paga cincuenta y cinco por reparar esta madre. Dios mío. Compañero fiel y así. Cerrar el trato. A ver. ¿Tú me vendes lo de... Para... Este... Para reparar mis cosas? Mira, este vende escudos también. Mira, mira, mira. Por ejemplo. Ve, fíjate. Ve esta cota. Pero ve lo que cuesta. Si me ando comprando una cota de estas, ¿eh? Mira, mira, mira esta. Mil novecientos. Esta sí me alcanza, pero... Están muy cacas. No sé. Es que me gusta hacer esto cada vez que estoy en un juego. Me gusta hacer esto. No sé. Estoy mal. Hay un casco de doscientos y algo. Sí, claro. Ahorita lo vemos. Ahorita lo vemos hacia arriba. Será. No será el que yo le acabo de dar. Habrá un casco así... Padre. Mira ese. Mira ese. Dos mil. Casco de doscientos. ¿Cuál dices? ¿Este? No. Yelmo de armas acampanado. Estas no tengo, mira. Setecientos. Trescientos estas, mira. No, todavía no me alcanza para esto. Estas, por ejemplo, podrían ser. O sea, ando descalzo, por cierto. Doscientas estas, mira. No, voy a juntar más dinero. Al fin que hasta ahora, pues, vamos empezando. Para vender el casco te dan doscientos y algo. No, no, no. Ese casco es el que traigo. Si me lo quito, no, no, no. No, 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 no. A ver. ¿Quién es el que me vendía herramientas? Dice, Hércules y su dieta. Es que me dan ganas de hacer esto. En seres de armadurero. No, armadura pequeño. Eso es para reparar. En seres de armero. Pues, no sé. Estoy entre comprar este de armadura pequeña. Bueno, vamos a dejarlo ahora así. Al que sí quiero buscar es al ropabejero. Al Sastre, pues. Vamos a ver el mapa. ¿Dónde está el Sastre? Sastre. Sastre. Aquí está el Sastre. Lo malo de que creo que aquí con el Sastre... Se me buggeó el juego. Entonces, no sé. Creo que este no es un juego como para... Forzar difícil. No, oye, no. Oye, ¿y el Sastre? Ah, es acá. Es aquí, es aquí. Lo malo de no saber leer, mira. Soy un tipo que no sabe leer. Ah, es que iba a salir... Ay, qué elegancia la de Francia, mira. Hola, señora. Yo creo que le puedo regalar cosas a... Teresa como ropa igual, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque... Acá me dan... Vestidos para mujer. A ver si encontramos algún vestido de mujer. Que obviamente no me los puedo poner yo, pero me los venden. Estos, mira. Cota superior. ¿Ya vieron? Enceres de Sastre, mira. 132. Yo creo que me lo voy a comprar. Este. A ver, me voy a comprar los Enceres de Sastre. Añadir al sexto. Uno nada más. ¿Tú no reparas? ¿No reparas mi ropita? ¿Acerca de rataje? No, esta no repara. Thank you very much. Supongo que ya puedo reparar mi ropa, ¿no? A ver, veamos. Creo que nos vamos a ir temprano, Crotox. Porque no veo a nadie, no sé. A ver. Ah, es en objetos. No. Ah, mira. Tengo una oreja de un bandido. No sé para qué la tengo, pero supongo que para algo se pierde. Enceres de Sastre. Aplicar. Oh, solo se lo puedo aplicar a esto. No puedo, porque está demasiado dañado. Ah. Fuck. Fuck you. Fuck you. Sí, mire, mire. Esto sí lo puedo reparar. ¿No tienes el nivel de habilidad? Soy un pobre diablo. Hola, Siris. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenido. ¿Qué cuentas? Todavía soy un pobre diablo. Ni porque ya tengo cosas acá. Súper. Súper acá. ¿El del armero me las podrá reparar, mis cosas? ¿Qué pasa, Siris? ¿Cómo estás? Buenas. Buenas noches. Por allá. Por allá creo que había otro, ¿no? Este vende comida igual. ¿Qué pasa, Siris? ¿Cómo estás? Pero este juego es difícil, ¿no? Difícil el combate, Siris. El combate es... Uff. El combate es otra cosa, ¿eh? Mercader. A ver, ¿tú qué ofreces, señor Don Mercader? No, pero no puedo entrar por aquí. Ando barudo. ¡Ando barudo! No me hagas la cara así, ¿eh? Que ando barudo. ¿Estás en PC? Dice Siris. No, 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 no. Estoy en PS4. ¿Por qué lo dice Siris? Saludos a Siris. De que ya llego ahí. Bienvenido. Vende enseres, antídotos, comidas, este... Carbón. No sé para qué querría carbón. Vende ropa también. Pero veía cómo ando. O sea, qué elegancia. La de Francia parezco de los... Soldados estos que... O sea, ahorita esto no me vale de nada. Porque soy un burro que no sabe hacer nada. Hacha. Hércoles y sus dieta 2. Manzana. Bien, bien, bien. La pala. Poción de Caléndula. Estas son buenas. Porque con estas me curo. Remolacha, mira. El Snaps. Ve cuánto vale. Esto es para salvar, ¿eh? El Snaps. A ver, ¿te puedo yo vender algo? Decías esta, la cofia colchada. Pero es que la cofia colchada, no. Esa sí la uso. Y este es el que traigo ahorita. Lo malo es que todo se desgasta a una velocidad que parece vender. Ah, mira, sí puedo vender todo esto, mira. La salvia me da dos centavos mugrosos. Buhoken. ¿Qué es Buhoken? O sea, es que en PC es difícil acostumbrarse a jugar con teclado. Sí, sí, claro. No, no, no. Yo estoy jugando en PC 4. En PC 4. No van a jugar esto en PC. De por sí, la primera persona a andar a caballo. Sí, de allá andar a caballo es un reto. Imagínate. No, no tienes nada que me interese. Oye, por cierto, mi caballo. No me lo van a robar, ¿eh? Caballo. Aquí está mi caballo. Ese rollo que tiene que, realista, eso es lo que me gusta. ¿Por qué? Porque eso es lo divertido del juego, pues. O sea, que eres un don nadie y tienes que hacerte un nombre. No sabes leer, no sabes usar la espada. No sabes nada. Y tienes que aprender a hacer todo lo que puedas para no ser un don nadie. Y está súper chulo eso. Y a mí me encanta eso. La verdad, lástima de optimización, como dije. La optimización es un asco. Pero, mira, ahí viene la Virgen María. ¿Sabes qué? Vamos a hacer la misión principal esa que está allá. No sé si siga subiendo esta serie en YouTube. Porque es que cuando el juego de plano dice no quiero seguir, se apaga y ya valió. Hagas lo que hagas, no vas a poder continuar. Eso es una pena. Ah, Bukohan dice. ¿Qué tal, Siri? ¿Todo bien? ¿Qué pasa, Bukohan? Saludos. Buenas, Dantesco. Soy el que aparece cada cuatro meses a saludar. Tenía otro nombre antes. A ver si te acuerdas. No, no sé. Pues es que si te leo por Bukohan. No sé, Naruto. No tengo ni idea. Perdón, Bukohan. Saludos, eh. Bukohan. Saludos a Bukohan. Bienvenido. No, perdón por no haberte leído antes. Pensé que era un emote o algo así de sí. Este es el carnicero. Ahí están unos pobres mendigos. Yo me voy a estacionar mi caballo acá. Acá lo voy a estacionar. Eso. Entonces, vamos a ver. Acá que tengo una misión. ¿Dónde está la misión? A ver. ¿Qué dice aquí? Preséntate con el merino. Preséntate con el merino. ¿Quién es el merino? ¿Ahí? Supongo que sí. Del otro lado. ¿Bukake? No mames. Dice The Reaper. Ah, eres The Reaper. Hace rato no pasa. ¿Qué pasa The Reaper? ¿Cómo estás? Así no se dice. Y no es algo de Naruto. No sé. Es que como yo no sé. Se dice como diciendo. Bueno, no sé. No sé porque yo no tengo ni idea de esas cosas. No tengo ni idea. Te has lavado todas tus partes. Yo me lavo mis partes. ¿Sabes qué? No me he bañado. Oye, merino. 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 Merinito. Aquí no puedo entrar. ¿Estará allá arriba el merino? Supongo que sí, ¿no? Oye, el fulano que estaba aquí se desapareció. ¿Sí vieron? A ver. Hola. ¿Tú eres el merino? Merino. 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 Carajo. Ahí está. Buen día a ti. Cecilia se advirtió cuando hace la voz en Japón. ¿Qué juego es? Este es el Kingdom Come de Libra. ¿Pasa algo por aquí? Dice que yo creo que esto es para una misión secundaria, ¿no? Acerca del apartaje, unirse al servicio del merino. Voy a ponerse a la comandante de la comandante de la comandante. Ah, entonces eres el joven que el Sr. Rudzig ha apuntado. Sí. Muy bien. Sr. Rudzig me pidió que te testé un poco. Y como se hace, te has llegado al momento correcto. Tenemos un poco de disputa para cerrar. Parece que algunos de tus vecinos vecinos han estado actuando bastante inapropiadamente. Esperaba que tener uno de ellos en la guardia de la ciudad pueda ayudar a cerrar cosas. Entonces deberíais encargaros mejor de nosotros. Encargaros mejor de nosotros. Puedes contarme, bailiff. Estás seguro. Me gusta eso. ¿Has ido a ver al Capitán Bernard? Sr. Hans me desafió a un combate cuerpo a cuerpo. Ni rompí a sudar. Fue toda una prueba. Es verdad. Ahorita hay que ser así. Entonces, a ver, nada, nos vamos a decirle esto. Mastro Bailiff, ¿hay algo de interés aquí? Nada de interés para mí, gracias a Dios. Ok, fin del diálogo. Mastro Bailiff. Mastro Bailiff. Tenemos que ir entonces con... Hacer otra cosa, ¿no? Mantener la paz. Misión iniciada. Sí, creo que no es un buen juego para hacer streaming. Pero está chulo, ¿eh? Se ve que me podría yo pasar las horas aquí. Es como lo de Cyberpunk, ¿no? Es decir, el juego está optimizado como el culo. Mi caballo. ¡Ay, mi caballo! Yo pensé que se había desaparecido. Está optimizado como el culo y todo. Pero... Mira que uno se divierte, ¿eh? O sea, entiendo a los que... A los que les gustó el saberponquetas. Y a mí me va más esto. Caballos, espadas. Cosas de medievales. O sea, genial, güey. Caballo modo jaudín. Sí. Sí, sí, sí. Totalmente. A ver, esta es la misión para ir a ver al este, güey. Y acá arreglar pleitos, ¿no? Recoger el equipo de la sala inferior de la armería. ¡Ah, cabrón! ¿Me van a dar equipo, güey? A ver, vamos a hacer eso. Yo ya traigo un pinche caballo y una señora armadura. ¿Yo para qué quiero sus cochinadas que me van a dar? Pero vamos, pues. Órdenos son órdenes, güey. Ahorita soy un simple chalán. Esa idea me gusta, ¿eh? Que no es como el The Witcher que empieza siendo el güey más poderoso del barrio. Aquí eres cualquier mugroso apestoso asqueroso a los Darsols. En Darsols eres un mugroso, este... Un mugroso zombie. Y aquí, pues, eres un mugroso apestoso que no sabe ni leer ni atacar con espadas. No sabe nada de la vida. Pobre ignorante. Y eso está padre. A ver, ve, mi caballo no tiene ni silla ni nada, caballito. Es más, ni es mío. Se supone que ahorita el caballo que traigo es un caballo robado. Pero no me lo robé a nadie inocente, ¿eh? No se crean. El caballo este se lo robé a unos ladrones. Así que, ¿el ladrón que roba al ladrón? Tiene 20.000 años de perdón. Chiquichin, 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 chiquichin. Mira, te voy a dejar aquí, caballo, para que tomes agüita, ¿vale? Ahí tomas agua, güey. Dale, pinche tirar blanco. Ah, no me gusta tirar blanco. Chango del Sekiro. Así se llama mi caballo. My horse es el chango del Sekiro. O sea que el personaje es un millennial medieval. Ajá, exacto. Es un donadio. No tiene nada en absoluto. O sea, lo perdió todo. Es un adolescente. Es decir, no le dio tiempo ni a su papá. No le dio ni tiempo de enseñarle el oficio de herrero. O sea que ni herrería sabemos. Se supone que nuestro papá era herrero. Pues ni eso. Ni eso nos dio tiempo. Creo que es allá arriba en la torre, ¿verdad? Ahí voy a subir entonces. Mira, los vagabundos andan en todo. Este vagabundo hasta atraviesa. Esta señora vagabunda hasta atraviesa las plantas. Mira. Su madre. Qué poder. Poder vagabundo activado. Forzar difícil, ¿no? ¿Acá abajo? Good day. Forzar difícil, ¿no? What the fuck? Entonces, ¿dónde tengo que ir a recoger mi equipo? ¿Aquí? Ah, sí, aquí. Hola. Ay, 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 ay. Ah, sí. No voy a entrar. Hola. A ver, guardia. No, no. Es bastante suficiente para patrolar la ciudad Estás ahí para evitar problemas No comenzar No comenzar Supongo que se fueron a dormir Si vieron lo que me dijo Ya tienes buena pinta ¿Para qué quieres cosas? Claro, porque yo ya estoy guapo Ya estoy guapo Esa cosa pesa mucho Pero igual si la puedo vender La que traigo ahorita No traigo de hecho ¿Ya vieron? Equipársela Me la equipo y traigo más armadura Soy guapo, soy hermoso Tendría que vender las armas Me voy a equipar este arco Que es mejor Voy a vender este arco Que pesa ¿Cuánto pesa esta madre? Tres Cachiporra la vendo Estos me dan La cachiporra me la dan para Para patrullar Pero yo ya traigo mi super espada Asesino se llama mi espada Dice Grotox Dicen que me estoy durmiendo ¿Y quién lo decidió? Dice No, lo decía de Dante Luis Dice Ciri Es que hice un directo corto De un juego De chicas pechugonas Y Dante Luis dijo que Lo iba a descargar Y lo iba a jugar Que Con una mano Este men ¿Cuál? En PC En PC En PC Me dan ganas de vender estos tres Para que me dé espacio Porque no tengo Las flechas no ocupan mucho peso Así que no creo Lo que más usa es esto Mira aguijón Pero aguijón lo voy a dejar Porque ese Rifa muchísimo Creo que voy a vender El arco Este Baja menos Cachiporra Y todo esto ¿No? Oye De veras No traigo zapatos Porte los pinches zapatos Y el Bacinete este Común también Lo voy a vender Tres pesas No Si tres pesas El League of Midans Ah el que yo les dije La otra vez De las chicas que combaten Las lolis que combaten Entre sí Así en guerra ¿Ya lo probaste? ¿Y qué tal estás Ciri? A ver Platícanos 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 Soy un caballero Guapo Hermoso Todavía me falta algo No sé que me falta Me falta en la cabeza Y me falta igual algo En el En la ropa Me falta igual algo El escudo No lo traigo equipado Armas Armate Ponte el escudo Ajá Me falta que Yo me imagino que un pendiente ¿No? No un pendiente No un este Collar Y me faltan las grebas No tengo grebas Pero ya si me veo Que doy miedo Dice Muchas chichis Y si quieres Este Jugar con La personaje desnuda Pues Paga una lana ¿En serio? Tenía que hacer Ay Dios mío Claro Ya voy a subir Nivel principal Fuerza todavía me falta Vitalidad Ok A vernos caballito Hola señor Buenos días Guten Morgen ¿Te das cuenta ¿Te das cuenta Cómo este Si Rockstar Por ejemplo Un día se decidiera Hacer un sistema Tan profundo Como este Sería un juegazo ¿Esto qué es? Esto es lo del Es que este güey Me pide que vaya yo Enterrar cadáveres Y no me gusta la idea Peshek tiene un trabajo Para ti Eso de enterrar cadáveres No me piache No me piache No me piache La misión principal Es esa Me armo Y hay que ir a ver Al fulano Este de acá No No tengo comida Debería de ir a comprar Algo de comida Voy a comprarle Este que es Tendero Lo voy a comprar a este Y vale Ni los juegos gratis Dice Sí Es lo que ahora Dice la gente De lo del Final Fantasy 7 En realidad Gratis no es Pero Este No sé Será que A mí no me gusta El Final Fantasy El pan llena mucho Pero cuesta mucho Dos pesos Un Un pancito No sé señores Que voy a platicar Y me bajo De mi caballo Y a todos lados Voy con el caballo Me dicen Las patacharras Hola señor Del mercader Voy a trabajar Toda la noche Así que Necesito comida Y los míos Para ti A ver Negocios Mira las manzanas No llenan mucho Es mejor el pan Pero Mira la miel La miel No se echa a perder Yo digo Que estaría bien El miel Oye pero Ve el peso Necesito vender Porque si Voy con ese peso No puedo correr Y si me ponen A correr detrás De un bellaco Añadir a la cesta Dame unas Tres Por ejemplo Un melón Zanahoria Es que la miel No se echa a perder Un poquito de licor Ay 14 licor A la madre Aguamiel Tres Siete Tres pesos Con siete Dos aguamieles Cebolla Col Manzana Pues una manzanita Por si me da hambre Ahí en el camino Así Mira No Tiene unas tres Que de hecho Tengo saciedad 55 Tengo que comer algo Creo que voy a No Mirar la cesta Yo no regateo Yo ando billetudo Que regaten los pobres Vamos a comprar pan Ahora regreso Necesito soda Dice Sirio Ok No se vayan a ir No nos vamos Vamos a estar un rato Más aquí Porque estoy haciendo Las misiones Esto es lo que me gusta Es decir Este rollo De que tienes que Comprar comida Y así Hola señora ¿Cómo está? Todo el riquito De la señora Se parecen Good afternoon Este pan llena muchísimo Este pan es buenísimo Para Para eso Tortita dulce A ver Me vas a dar Dos panecitos Y ya con eso Es más que suficiente Tengo 800 varos A ver Paga cinco pesos Venga Ahora vamos a vender Lo que Mira ese güey Ah ese es el señor El hijo del El hijo del señor Del castillo Por eso su caballo Está así En la noche Estaba ahí No será que anda Con la La hija del comerciante Así Vámonos de una vez Dice No, no te pases Esperar a Siris Voy aquí con el armero Aquí dejo mi caballo Estacionado Qué guapo estoy Oye Vamos a hacer negocios ¿No? Ahora sí Te voy a tener que vender El cuchillo Porque Hablemos de negocios A ver Te voy a vender La cachiporra La daga Y Puta No quisiera Pero compañero fiel Creo que te lo voy a Venderlo Mirar la cesta Cerrar el trato ¿Me habrá vendido algo Que no debo? No, ¿verdad? Estoy con todo Ok Vamos con el de ropa El ropavejero este Y a este Le vamos a Oye Su cabello Señor Ah, ya tiene cabello Como le aparece La señora Su cabello Entrenamiento Hablemos de negocios Le damos El vacinete Como en este Añadir a la cesta ¿Qué más tengo? No Cofia de acolchada Esta Pesa Medio Kilito Es que las sandalias Estas Me las quiero quedar Por si algún día Voy a ver a Teresa Que va a decir Ay, güey Es muy elegante Muchacho Vendo el vacinete Y la cofia Y listo Bien Sigo estando gordo Sigo estando gordo ¿Qué más puedo vender Al este ¿Le puedo vender algo? Hola ¿Te puedo vender algo? Es que igual compré Muchas cosas, ¿no? Armas Armaduras Comida Esto pesa Medio kilo Flecha rota Me da Un centavo Por esta madre Es que todo esto Siento que Siento que todo esto Será útil en un momento Y no me quiero deshacer De ello A ver Añadir a la cesta Te doy toda Mi salvia Te doy este vendaje Mira Añadir a la cesta Flecha rota Te la vendo También Mirar la cesta Cerrar el trato Pues estoy gordo Es una pena Que esté yo gordo No puedes correr Si estás gordo La facha que te cargas Claro Soy todo un caballero Come and get them Ok Tenemos que ir a ver Al Nightingale Al ruiseñor Aguas Aguas Porque les pego Con mi caballo Y luego empiezan Ay Me pegaste Y yo así de Pues cabrón Como no quieres Que te pegues Si te pones en medio Del camino Aquí voy a estacionar Mejores Ahí te quedas Su rocinante No La camsia Es la camsia Ahí se queda La camsia Al que no le entendió No le entendió Pero es la camsia Ya volví Bienvenido Siris de vuelta Por aquí Tengo que buscar Al ruiseñor Oye Estas las puedo excavar No Sería mucho Que agarre yo Y me ponga a excavar Las tumbas Aquí En pleno En pleno día Ok Oye ¿Tú eres el Nightingale? ¿Tú eres el ruiseñoro? ¿Quién se llama Nightingale? Guardian No Tú no eres Tú no eres el Nightingale Ya volví Dice Siris Bienvenido Vuelta a Siris Acá está Señor Nightingale Esa es una zona Privada Verde A lo mejor Está allá ¿No? O aquí Es un poquito Así como Que este juego Así como Búscate la vida Hazle como puedas Estás buscando a alguien Pues Búscalo No te dicen Está exactamente ahí Mira Estos se ponen ahí En la iglesia A pedir dinero Que cabrones Señor Don Nightingale Alguien conocerá Así una persona Que se llama así Nightingale ¿Tú conoces a alguien En Estados Unidos Que se llama Nightingale? Se me hace un nombre Tan peculiar Es como si aquí En México Tuviéramos al señor Ruiseñor Este Velázquez González Ruiseñor Velázquez González Oiga Ando buscando Al señor Ruiseñor González Velázquez No No sé dónde está Es que le debe A Coppel Le debe A Coppel Ahí está Mira 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 Ese debe ser Hola Saludos a Yui Hola Tú eres Ruiseñor Sí, claro Tú eres Nightingale Clase Sacador De tumbas Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Yo soy El El Chalán Aquí estoy Mi nombre es Henry ¿Deberíamos ir a patrullar juntos? Veo Tu Estás Pronto Pronto Para ir Soy Nightingale ¿No eres ese lad Que el mill went Brought aquí En una carta? Teresa Sí, ella me rescuó Ella se convirtió Con el Capitán Robot Y es genial Todo honor A la chica Ella tiene Bigger balls Que los hombres ¿Cómo le pagaste? Bueno Yo Yo Lo agradezco Eso no es mucho ¿Ves? No ves Cuando tienes una oportunidad ¿Cómo te acabaste En el servicio De la pérdida? No es asunto vuestro Es que estos Estas respuestas De ser muy grosero Si tú ¿Qué traes? ¿Qué pedo? Así No es asunto tuyo Cabrón Esas Yo no sé ¿Por qué ponen Ese tipo de respuestas? A mí no me gustan En lo personal Que mi personaje Sea un Cretino ¿Será que en la vida Real No me agradan Los cretinos? ¿Pero por qué Te ponen aquí Cretinos? O sea Vuelvete un cretino Con ese tipo De preguntas Ni idea ¿Qué pasa Jui? ¿Cómo estás? Estoy bienvenida ¿Cómo están? Saludos a Ciri Pues bien Aquí mira Van un rato esto Yo estaba esperando Para jugar A ver Les enseño Acá está El demo este De La Outriders Ya lo jugamos ayer Con Dante Luis Y con Jui Pero no sé Si Jui Quiere jugar Y no sé Si alguien más Iris No sé Si tú lo tengas Y quieran jugar Que si no quieren No pasa nada No hay problema Aquí está Simplemente Es de que nos conectemos Es de que nos conectemos Y listo Entonces Ustedes dicen Yo estoy dispuesto Ahorita acabo esto Pero ya son las 2.52 Sería buen momento Para cerrar el Kingdom Come Y así No es asunto vuestro Quiero ser útil Simplemente Es que por ejemplo El tipo te contesta De buena gana Ok Es que Por ejemplo El tipo te responde De una manera muy amable Así de Eres buen muchacho Que está bien Necesitas ir a ver A esa muchacha O sea Te contestas Buen rollo Y todo Y tú contestarle Siendo grosero No sé Muchís juegos Hay muchos youtubers Que suelen elegir opciones Así para hacerse La gracia De su rol malo Hacia sus espectadores Y haciendo sus propias voces Especialmente Los gringos ¿En serio? Ok San Mateus Dice Sirid Ni siquiera lo he bajado Es que ayer Tuve muchas cosas Por hacer Que no era Se podían Pasar por Ayer Ok Sirid Pues a poquito Eso también es cierto Igual Si quieren Si no No pasa nada Servidores del señor Era su Chita De ese Cazón Esto es interesante Mira claro Voy a hacer una pequeña pausa Porque eso si lo leí Que al parecer Los verdugos Son gente Que eran vistos Muy mal Eran como La escoria Porque se encargaban De los muertos Y de hacer justicia Así ciega Y la gente Los veía muy mal Entonces Lo que dice Ruiseñor Es muy cierto Esa tanto así Que el tipo Vive fuera De la ciudad Pero viene A ejecutar Con mano dura Su desmadre No llegué Dice Fabio ¿Qué pasa Fabio? ¿Cómo estás? Dice Yui Hoy estuve jugando A Star Duval En serio Es relajante Si la verdad Es que si Me dijeron Que ya eres Un espadachín Y arquero profesional Le gané Al hijo Del patrón El hijo Del patrón Un duelo De arco Pero después Me madreo Me madreo Con la Con la espada Yo voy Siguiendo a Ruiseñor Mira como se atraviesan Oye Nightingale El armero Tiene un problema Con esta mujer A ver qué pasa ¿Qué están Estas dos 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 Tengo tiempo Que te salgas ¿Este Derecho 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 Mi nombre es Jane No uno Me importa Que tu nombre Este Derecho 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 En frente De mi Shop Quiero Que te Siga Derecho De ella Maestro Que hace Para importunaros Jane De verdad Tenéis que A ver Jane ¿De verdad Tenéis que Mendigar Aquí Armero ¿Y os consideráis Cristiano? Echar a la mendiga Maese Armero Deberías dejar Que se quede Arreglarlo Entre vosotros ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Witch Only Yesterday That True Might Might Not Did Get Any Arms Or Not Yes From The Armorer Here I Don't Know And Even If I Did Eso fue ayer y mi cerebro está limpio de nuevo hoy. Eso es verdad. ¿Qué sabías de eso? A ver si le digo que los dos ayudemos. Somos buenos cristianos, ¿no? Deberíamos dar algo a la pobreza. ¿Y qué entonces? Entonces Jane estará en su camino. Inmediatamente. ¿El rey Solomon ahora, chico? Bien, bien, tenlo de tu camino. Dios te bendiga. Y tú también. 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 Al rato te veo en las... Al rato te veo, Jane, tú. A ver. Debajo de todas esas enaguas. Jane. Nightingale. ¿Dónde estás, Nightingale? ¿Tú eres Nightingale? No. ¡Nightingale, güey! Acá está Nightingale. ¿Cómo va todo, bro? Saluda ahí. 16 minutos ya. Es un lujo. A mí me tardó una hora. Es que Siri tiene super internet de Estados Unidos. ¿Ya te arreglaron el internet, por cierto, Siri? Te sigo, Nightingale. No creo que sea buena idea. No creo que sea buena idea. Sir Hanush. Sir Hanush está manejando el frío hasta que Sir Hans llegue de la edad. Están relacionados con la sangre, de alguna manera. El mismo gran gran padre o algo así. El tiempo está pronto cuando los estados tienen que ser enviados. Estas asociaciones ofrecen en conflicto. Espero que no tengas nada así aquí. Pues esperemos que no. Has aprendido. Jan, pajarito, Jessic. Ok. Dice Yui, es que estos próximos meses tendré 200 megabytes por estar en una casa provisional. Y mi un gigabyte regresa hasta que esté en mi casa, claro. No creo que te estén cobrando, ¿no, Siri? De ahorita el internet mientras estás así. O sí. Es muy caro pagar por un gigabyte allí. No sé. Y luego, ¿qué hacemos, Nightingale? Yo te sigo, güey. Estoy trabajando en la edad media, güey. Soy un pichí guardia, güey. Soy un guardia, güey. ¿Qué pasa, Nightingale? Somos la ley, güey. Ay, Dios mío. Este juego. Claro, pues imagínate esa hermosa y el todo el mundo ahí. Ey, 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 ey. Te invito a salir, te invito a pasear. Y ahora, ¿qué pasa? Te invito a salir, güey. ¿Qué pasa, Nightingale? ¿Qué pasa, Nite? En eso tienes razón, o sea, váyase a mendigar a otro lado. Claro, eso también es verdad. Creo que ya tengo hambre. Oye Nightingale, no te molestas si como algo, tengo hambre. El pan es lo que ya se está echando a perder, a ver cuánto me recupera la miel. No me recupero mucho, pero un pan, pan con miel, el pan con miel es la onda. Ya con eso, ya con eso, pan con miel, una manzana y listo, ya estoy listo. Le ayudé al cazador que está ahí, ese cazador me pagó 200, ese, me pagó 200 pesos, 150, perdón, pesos, por ayudarle. Tuve que ir hasta el casa del infierno, pero 150 pesos son 150 pesos, con eso compré mi arma, mi espada. Dice, si en un gigabyte sale a como en 30 dólares al mes, algo así como un dólar por día. Envidia tengo, dice yo. Porge, el blacksmith tiene un poco de problemas y no está trabajando en el momento, pero su aprendizaje está trabajando por él tolerablemente. Me escucho que eres un aprendizaje de blacksmith, también. Tú todos podrías ayudarte si necesitas, ¿verdad? Nosotros? ¿Qué dices? Tú y tu maestro, o tu padre, quien te enseñó. ¿Qué es eso, chico? Mi padre era el blacksmithaje de blacksmith. Él fue matado en escuelas. Me cae bien Nightingale, ¿no? Es como que un hombre que hace lo suyo, no es abusivo. Es un buen hombre, Nightingale. Y atraviesa a las personas como un campeón. ¿Qué más quieres? No sé si no, Nightingale. ¡Gracias! Seguirá en esta cerca, la exclusividad desde las exclusivas, derechos... ...con la mitad de algo y así... Depende de un año de hacer el cabello. Esta pared era la mitad de la size cuando yo era un joven. Sir Hanish la estaba extendida y lo rompe en una armaria. ¡Buenito castillo! ¡Esto es que supongo que alguien te encantó! pidiendo aquí y usted tiene cara de que va a robar que no puede con ella dice recuerdo que a los automóviles en México le agregaron el impuesto a casi un 50% del valor de fábrica si un auto costaba 15 mil pesos lo vendían a 22 mil o 25 mil por los impuestos si es verdad y aparte antaño tenías que pagar el impuesto ese de la tenencia o sea si tenías un carro tenías que pagar impuesto por tener un carro imagínate parece que acá también nos prometen un acuerdo dice faltan 15 minutos desde hace 15 minutos te preocupes tengo mi espada matazanos yo te sigo yo te sigo nightingale mira ese caballo es el caballo del hijo del del señor del castillo ahí está mira es este pinche borracho borracho huevón huevón ya vamos a huevonear te noto triste ruiseñor a mí también a mí también el caballo del caballo mis palabras exacto y solo cuando necesitamos cada par de ojos nunca sabes cuándo los humanos podrían caer en nosotros pero eso es suficiente de eso no dejemos que nos despoilar nuestro día escuchen desde que estuvimos aquí ¿cómo es un pequeño juego? hijo de puta hola Mari ¿cómo estás? buenas noches acaba de regallar al otro porque se vino a a huevonear a la taberna y ahora me pide que juguemos chenay nightingale ay Dios mío hola Mari bienvenida ¿cómo estás? parece que acá también nos prometen y no cumplen dice sí claro hola hola dice Mari bienvenida bolas saludan a Mari a ver me parece bien supongo dado del reino celestial se supone que este me ayuda seleccionar dado del reino celestial aquí ajá y luego sujetar dado supongo que el mío así y luego puntuar ayuda a ver ayúdame porque no sé puta madre tu ayuda es leer la biblia los tengo que sujetar todos que pego a ver el dos lo dejo y retiro los unos no sé chis juego si quieres jugar el Outriders yo lo veo no se preocupen ahorita vamos vamos para allá ahorita jugamos un ratito solo una otra cosa y estamos terminando por la noche llenando el final del día y cerrando las tavernas ¿no es todavía un poco early? no sé no sé cómo fue en Scalets pero aquí en Ratay nos cerramos en esta hora excepto de vez durante faires y grandes festivos entonces no nos cerramos todo ¿no? 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 Si no no ¿no? 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 Ok tengo que hacerla porque este internet mentiroso no tiene para cuándo uff ¿en serio? yo hoy no estoy en PC dice Mary todo bien llegando de una plática algo tensa ¿y eso Mary? ¿a qué te refieres? vamos a ponernos la antorcha equiparse ah era la antorcha lo que me faltaba tocar la campana tócame la campana Mary King el señor me quiere tocar la campana ¿usted? oye mi caballo ¿dónde lo dejé? no me acuerdo donde dejé mi caballo fuck a ver ¿dónde es lo de la campana suzodicha? toca la campana ah ya me acordé lo dejé por la iglesia ¿no? no puedes correr porque estás gordo me encarga calma Mary no se altere por las pláticas tranquila Mary ven y relájate un rato ¿quieres jugar? para que balasees un rato yo creo que balaseando un rato igual se te pasa nada más déjenme hacer esto quiero que me salga el símbolo de guardado y con eso será más que suficiente ¿vale? lo dejamos ahí déjenme ir a sonar la campana para que todo el mundo cierre y ya pues me eneje porque algunas personas son neces pero pues x bueno pues es que no se puede ser así pues se puede ser necio bueno una persona dice no o si es no o si y punto a ver vamos a tocar la campana where is la campana ahí está ya la vi hola señora buenas noches soy un pueblerino eso me recuerda cuando vivía yo en el pueblo de mi padre así era todo cerraba temprano y así que tiempos clink clink vamos a matar gente dice vamos a matar gente dice danteliz buenas noches hola danteliz como estás compadre buenas noches ok está lloviendo y yo con una antorcha mi antorcha infinita mi caballo sigue ahí ahí está mi caballo bien bien ahí vamos vayan iniciando el juego si no tienen el inicio el tutorial háganlo no dura mucho si pasan los créditos y eso durará que 20 minutos más o menos así que es una buena opción muchachos para que vayan iniciando el juego y podamos jugar juntos si ya están ahí aunque sean mutantes dice María si vayan iniciando ya vamos ya vamos nada más tengo que aquí cerrar la cantina y 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 ¡Suscríbete al canal! Ese sería ayer el de Rivian y nosotros somos el cochino... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué en el nombre de Dios está ocurriendo aquí? ¡Pero! ¡Aparece, te lo dejo! Este pezal me insultó. Tengo que enseñarles a él. ¿Porque se volviendo en la lluvia como un hombro? ¿Es un buen ejemplo de noble conducta? Sir Hannes, el bailiff ordenó... ¡Solens! 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 ¿De qué veces te he contado que beber con tus sumercias Tal vez fuera buena para su morale, pero es malo para tu honor? ¡Sea! ¡Solens! 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 ¡Gracias con tu huichas! ¡Solens! 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 Los miembros han pedido que me han pedido una discusión. Sería una excelente lección para ti. Me he planeado a ir a la hunting, pero si piensas que escuchas los pobres de los viejos de los viejos me beneficiarán, así es. Oh, a la hunting. Bueno, entonces, tu gracia. Te lo diré, puedes ir a la hunting. ¿De verdad? Naturalmente. ¿Quién soy para deprimir el señor Capón de su deporte? Y... puedes tomar Henry aquí como tu página. ¡Hem! Es bueno el señor, ¿eh? El señor Riffard. Ruiseñor, me dejaste solo como un perro, ¿eh? Ruiseñor, te pases, Ruiseñor, ¿eh? Está aguardando. Quiero decir que ya vamos a terminar aquí, ¿vale? Partida guardada. Muy bien, muchachos. Vámonos a jugar. Así que... Pinche Nightingale me dejó solo. Ya ves cómo estaba allá atrás. Se los dije. Estaba aquí el señor, güey. Y el otro estaba aquí. ¿Dónde está? ¿Qué no lo veo? Pues está ahí, güey. Está allá atrás. Estos juegos mal hechos, güey. No sé si se puedan saltar las cinemáticas al inicio, pero si las saltas pueden ser 10, 15 minutos exacto. Vamos para allá. Voy a terminar aquí. Este yo creo que lo subo al YouTubes. Voy a cortar la parte de She-Ra. Y ahorita venimos, ¿vale? Está bueno el Kingdom Come Deliverance, la verdad. Me está gustando mucho, mucho, mucho. Así que vamos a matar unos cuantos monstruos con ese. Y a ver cómo nos va. A ver. Recuerden que es mediante un código. Entonces yo les voy a enviar código. Y después tal vez será que nos unamos a la partida de quien esté avanzando, ¿vale? Porque recuerden que yo ayer terminé con Anteluis y con Yui. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahorita les voy a mandar mi código para que me agreguen como amigo. Y ya después iniciamos la partida que vaya menos avanzada, ¿vale? En el caso de Mari, no sé si Mari tú tengas la partida un poco menos avanzada. Hacemos la tuya, ¿vale? Bueno, regreso en un minuto, ¿vale? Nada más reinicio streaming. Y nos ponemos a jugar todos juntos. Yo solo acepto códigos de derecho penal, dice Siria. Ah, su madre. Ok. Pues ya van sed, dice Mari. Muy bien, ¿eh? Muy bien. A ver, voy a tener el streaming y reinicio, ¿vale? No me tardo.